Me miras, pero no me ves Te tocó, pero no me sientes Tu promesa será de abajo el viento Pero nunca se me va lo que siento Me miras, pero no me ves No me hagas la mala, porque esa no soy Yo te enseñé mi alma, si a ti no te importó Abonía, eres lo que pienso noche y día Hasta el cielo yo te seguiría Que yo si se ve que me vuelves, me hacen Abonía, no me imaginas lo que sentías Es lo noche que yo te decía Everything I wanted, wish that you were wanted, wanted Que agonía, que hago, que hago, que agonía Que hago, que hago, que agonía You're looking, but you don't really see me You're touching, but you don't really feel Anything more than just the surface You hold your tongue when shit gets real Ay, I don't care what you I'm making me second guess I hate this thing I've become All this life is regret No me hagas la mala, porque esa no soy Yo te enseñé mi alma, si a ti no te importó Abonía, eres lo que pienso noche y día Hasta el cielo yo te seguiría Que yo si se ve que me vuelves, me hacen Abonía, no me imaginas lo que sentías Es lo noche que yo te decía Everything I wanted, wish that you were wanted, wanted Que agonía, que hago, que hago, que agonía Que hago, que hago, que agonía I don't care what you do I'm making me second guess I hate this thing I've become All this life is regret No me hagas la mala, porque esa no soy Yo te enseñé mi alma, si a ti no te importó Abonía, eres lo que pienso noche y día Hasta el cielo yo te seguiría Que yo si se ve que me vuelves, me hacen Abonía, no me imaginas lo que sentías Esa noche que yo te decía Everything I wanted, wish that you wanted, wanted Que agonía, que hago, que hago, que agonía Que hago, que hago, que agonía Ah, 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 ah A ti Panacuy Caifex Isabela prende en la canela